En WordPress 5.0 Gutenberg toma el relevo del clásico editor, al que estábamos acostumbrados a utilizar hasta ahora. Permite a este nuevo editor a los usuarios crear publicaciones y páginas mediante el uso de bloques. Lo hemos visto en un vídeo anterior. Hemos visto una pequeña introducción a nivel de inmersión rápida. ¿Cómo puedes crear un post en Gutenberg? Si has usado algún plugin de terceros para construir páginas de aterrizaje, por ejemplo nosotros en BlockPocket nos gusta utilizar el PageBuilder de SiteOrigin, pues seguramente que ya está acostumbrado a utilizar bloques. Hay algunos otros plugins muy interesantes para crear landing pages con bloques o páginas normales. Pero con Gutenberg tendremos esa funcionalidad de bloques a nivel de core. Ya desaparece de alguna manera el editor clásico, aunque lo vas a poder seguir utilizando y de alguna manera que ya explicaré próximamente. El propósito es facilitar la creación de páginas donde el usuario pueda estructurar los contenidos a su gusto y sobre todo de manera sencilla y fácil. WordPress define los bloques como un término abstracto utilizado para describir unidades de código HTML que unidas formen el contenido o el diseño de una página web. Pero para que todos lo podamos entender, los bloques están formados por uno o varios formatos de contenido que incluyen texto, imágenes, vídeos y complementos de todo tipo como hemos visto en ese vídeo anterior que te comentaba. El usuario elige la mejor forma de organizar sus bloques dentro de un post simplemente arrastrándolos y moviéndolos hacia arriba o hacia abajo. Como decía, el objetivo es facilitar que puedas diseñar contenidos atractivos para tus usuarios. Así que nada, empezamos este segundo vídeo de Gutenberg explicando algunas cosas que se nos habían quedado en el tintero en el anterior para complementar todo lo que se puede hacer con el editor de Gutenberg. Espero que te sea útil este vídeo y vamos a ello. Lo primero decirte que con el plugin de Gutenberg, no sabemos cómo será esto cuando venga como core de WordPress, pero con el plugin de Gutenberg, como decía, pasar un post al editor clásico es muy sencillo. En la lista de entradas, simplemente cuando ponemos el ratón encima del título, aparecen las opciones típicas para editar, para llevar a la papelera o ver la vista previa. Y ahora hay una nueva opción con este plugin, digo, de ver el post en el editor clásico. Así que, bueno, se nos presenta la posibilidad de editarlo en Gutenberg o continuar con el editor clásico. Si hacemos clic en continuar con el editor clásico, pues pasaríamos a ver lo de siempre a nivel de edición. Y si nos arrepentimos y hacemos edita en Gutenberg, pues pasamos al editor de Gutenberg, que es el que nos ocupa en este vídeo. El editor de Gutenberg tiene algunas opciones que no habíamos visto en el vídeo anterior. Por ejemplo, bueno, vamos a cerrar aquí la columna lateral. Todas estas opciones no las vamos a ver, naturalmente, porque son la mayoría, o casi todas, o todas, las que había en el editor clásico. Excepto la pestaña de bloque, ya digo, o ya hemos dicho en el primer vídeo, que esta pestaña de bloque depende del bloque que esté seleccionado. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a eliminar, haciendo clic en la rueda dentada o haciendo clic en el aspa, vamos a cerrar esa columna lateral, porque a su derecha, a la derecha de la rueda dentada, hay otra opción, otro ícono de tres puntos suspensivos verticales, que nos lleva a más herramientas y opciones. Y esto es lo que vamos a ver ahora. Si hacemos clic en los tres puntos suspensivos, vemos que en el apartado de vista hay como tres posibilidades de ver o sobre cómo ver el editor de Gutenberg. La primera es para que la botonadura de cada bloque pase a esta parte de aquí superior de la pantalla y ya no aparezca justo encima de cada bloque. Es decir, que si hacemos clic aquí, pues vemos que para el bloque que está seleccionado, que es el bloque de la imagen, pues aparecen las opciones correspondientes. Si lo que hacemos es seleccionar un párrafo, pues aparecen las opciones de párrafo. O, por ejemplo, para que se vea mejor, si seleccionamos la opción de lista, pues aparecen las opciones de lista. O la opción de cita, etc. Bueno, el caso es que ya no aparece justo encima del bloque como antes, sino aquí en esta parte superior de la pantalla. Otra opción es para que, digamos, nos fijemos en el bloque que está seleccionado. Por ejemplo, se difumina, si hacemos clic en ese apartado de Spotlight Mode, se difuminan todos los bloques excepto en el que estamos, en el que hemos hecho clic. Por ejemplo, como estamos ahora editando el título del post, pues todo lo demás está como difuminado. ¿De acuerdo? Si hacemos clic ahora en esta imagen, lo que se difumina es el resto y no el bloque en el que estamos. Esto sirve un poco para centrar la atención en el bloque que queremos editar. Y, finalmente, dentro del apartado View está una opción que me encanta porque esto recuerda mucho al editor de Medium y también existía la versión en el editor clásico, pero estaba un poquito más oculta. Lo que hace esta opción es eliminar todo lo que hay alrededor del texto y esto nos sirve para centrar la atención, para enfocarnos en solamente escribir y publicar. Más opciones que tienen los tres puntos suspensivos verticales. El editor, la forma de ver el editor, tanto en formato HTML como el visual, que es el que estamos viendo en este momento. Este es el editor visual. Si queremos pasar al modo HTML, pues simplemente hay que hacer clic en Code Editor. La diferencia que existe entre esto y lo que habíamos visto en el primer vídeo es que aquí, con esta opción, se ve el código HTML completo de la página. Y antes, lo que vimos en el primer vídeo, es que se podía, a través de la opción correspondiente de cada bloque, pues ver los tres puntos suspensivos de cada bloque, que aparecen o bien aquí arriba ahora o encima justo de la caja del bloque, se podía ver el código HTML de ese bloque. Con esto lo que vemos es el código HTML de todo el post. Y finalmente, algunas herramientas que vamos a detallar a continuación. Una de las cosas que más me gusta de Gutenberg es que puedas crearte tu propia librería de bloques reutilizables. Eso se hace haciendo clic en un determinado bloque, por ejemplo en este de la imagen, y en la botonadura que aparece en la parte superior, hacemos clic en los puntos suspensivos y elegimos la opción Añadir a bloques reutilizables. Eso nos va a solicitar primero darle un nombre a este bloque. Vamos a darle, por ejemplo, Imagen destacada. Esto sería un nombre supuesto de este bloque reutilizable. Hacemos clic en Save y a partir de ese momento, esta imagen, este bloque que se llama Imagen destacada, con unas determinadas opciones, por su parte aquí en la rueda dentada de bloque, veis que aquí se indica que este bloque ya es reutilizable. Entonces, su edición ya no se hace desde aquí, se hace desde otro sitio. ¿Desde dónde se hace? Pues tenemos un sitio para ver todos los bloques reutilizables, para ver esa librería. Hemos visto cómo añadir un bloque a esa librería de bloques reutilizables. ¿Cómo vamos a ella para poder editar este bloque? Que ya no podemos editar desde aquí, como antes hacíamos, porque al ser reutilizable ya se puede, digamos, usar en diferentes posts y artículos y páginas, etc. Entonces, tenemos que ir aquí a los tres puntos suspensivos del que estábamos hablando, este apartado, y hay una opción para gestionar todos los bloques reutilizables aquí en el apartado de herramientas. Hacemos clic en manejar todos los bloques reutilizables y eso nos pasa a una especie de editor de bloques reutilizables. Hacemos clic, por ejemplo, en imagen destacada y ahora sí, de forma independiente, no ya dentro del post, sino de forma independiente para poderse utilizar en otros artículos y páginas y poderse compartir, ¿no?, pues podemos ahora sí editar. Es decir, que si ahora seleccionamos el bloque, pues ya tenemos en la columna lateral todas las opciones del bloque o la botonadura de imagen destacada encima de él. Y, bueno, pues esta sería la manera de crear esa librería de bloques reutilizables y cómo gestionarlos. Finalmente, para acabar con esta parte de los puntos suspensivos verticales, a la derecha de la rueda dentada, pues tenemos la opción de los atajos de teclado a través de este enlace, Keyword Shortcuts, en la que podemos averiguar o saber cuáles son las combinaciones de teclas que nos lleven directamente a determinadas tareas. Lo típico de un atajo de teclado. Y también podemos, con Copy All Content, también copiar todo el contenido para llevárnoslo a otra página, a otro post. Por último, la opción de opciones, valga la redundancia, que tienen que ver con el documento. Es decir, que si hacemos clic en la rueda dentada y en la pestaña documento, tenemos aquí una serie de apartados. Estos apartados se pueden activar o desactivar, es decir, que se vean aquí o que no se vean, haciendo clic en opciones dentro de los tres puntos suspensivos verticales y quitando o poniendo los switch estos correspondientes. Así que si no queremos ver el apartado de discusión, por ejemplo, pues hacemos clic para desactivarlo y desaparece de aquí de la derecha o el del extracto. Vemos que ha desaparecido o cualquiera de ellos. Gutenberg. Terminamos así este segundo vídeo. Nos queda todavía otro en el que te voy a explicar cómo se puede crear un post con este editor, un post desde cero. Vamos a ver algunas de sus posibilidades más interesantes, como por ejemplo crear un párrafo con varias columnas o incluso insertar bloques dentro de bloques. Todo eso que nos puede llevar a desarrollar o a escribir posts visualmente maravillosos y que solamente lo podemos hacer con Gutenberg o si tuviésemos un plugin como esos que hemos comentado antes del estilo del que usamos en BlockPocket, el de Site Builder de Origin. Así que pues nada, esto es todo lo que hemos visto por el momento y te espero en ese tercer y último vídeo de este repaso que estamos dando al editor de bloques de Gutenberg que viene con la versión 5.0 de WordPress. Nos vemos en ese próximo vídeo. Te hablo encantado como siempre, Antonio Cambronero. Saludos cordiales. Saludos cordiales.